Llegaremos hasta el fin hermanos, llegaremos a la meta por la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestra Biblia, gloria a Dios. Vamos a ir al Levítico, capítulo 16, versículo 1. Vamos a estar leyendo el 1 y el 2. Gloria a Cristo, pónganse de pie hermanos, gracias. Levítico, capítulo 16, versículo 1. Como todos lo tengan, lo digan con un amén. Le damos lectura. Gloria a Dios. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Vamos al 3. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ciñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Vamos a orar por la palabra del Señor, hermanos. Que el Señor nos bendiga a todos los que estamos aquí. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta mañana por permitirnos estar en este lugar. Señor, háblanos a todos los que estamos aquí. Todos venimos por una palabra de edificación. Y espero que en esta mañana, Señor, uses mi vida. Que el Espíritu Santo toque mi corazón, mis labios. Creo que solamente a través del Espíritu Santo se puede bendecir una vida. Permite que él fluya a través de mí, Señor, y que pueda, Señor, aleluya, traer una bendición al corazón y a las mentes de cada uno de mis hermanos. Padre, tú conoces la condición, el corazón de cada una de las familias que han llegado a este lugar. Bendito Padre, si en esta hora vinieran con alguna preocupación, con algo que les está quitando el gozo. Quítale, Señor Jesucristo, todos esos males, esos pensamientos que muchas veces no edifiquen su vida. Y que ellos puedan gozarse en esta mañana, en la predicación, y que la mente esté presta para escuchar este mensaje. Gracias, Señor, y en tu mano os pongo esta prédica. Bendito sea tu nombre, Señor, para siempre. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, gracias. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Gloria a Dios. Qué bueno ver en la casa de Cristo. Quisiera predicar en esta mañana bajo el tema El Lugar Santísimo. Y con esto, queriendo hacer reflexionar a ustedes, a sus personas, a sus mentes, que nosotros tenemos una oportunidad bien grande en el nuevo pacto. Es un pacto mejor que el antiguo. Y la oportunidad que tenemos es de poder estar con Dios por toda la eternidad. Hablaba con un señor anoche por teléfono, que se está ahogando, como toda la gente que está en el mundo, como toda la gente que está fuera y lejos de Dios. Es gente que se está ahogando y que vive en agonía. Dice, ya no me interesa otra cosa en mi vida, en mi persona. Lo único que me interesa es salvar mi alma. No quiero que mi alma se pierda o se vaya a una condenación donde esté sufriendo por todos los años o todo el resto de mi vida en aquella eternidad. Y lo único que quiero yo es salvar mi alma. Y hoy nosotros, hermanos, tenemos esa oportunidad tan grande de poder estar por toda la eternidad con Cristo Jesús. Y quisiera predicar bajo este tema El Lugar Santísimo. Y quisiera hablar del Lugar Santísimo, el cual estaba en el tabernáculo o estaba en el templo. Estaba el Lugar Santo y el Lugar Santísimo. Y lo que dividía ese Lugar Santísimo era un velo. Esa es la palabra del Señor. En ese Lugar Santísimo estaba el arca. Ahí estaba ese lugar dedicado para Dios solamente. Porque Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo. Y ese lugar era exclusivo para el Señor. Para Dios. Para Dios de los ejércitos. Pero también cuando hablamos del Lugar Santísimo hablamos del cielo. Hablaba el hermano haciendo un comentario entre medio de la alabanza. Que el Señor Jesucristo entró a los cielos. Traspasó los cielos. Se sentó a la diestra de Dios Padre. Y Él entró a ese Lugar Santísimo. No al Lugar Santísimo que estaba en la tierra. En un tabernáculo. En un templo. Jesús nunca fue un sacerdote terrenal. Él nunca estuvo ejerciendo un sacerdote como Aarón. Pero Él entró a un Lugar Santísimo también. Pero el Lugar Santísimo es entrar a la presencia de Dios. Y está sentado a la diestra de Dios Padre. O sea que entró a los cielos. A eso también se le puede llamar el Lugar Santísimo. Ya llevamos dos. Pero también el Lugar Santísimo se le puede llamar aquel lugar sobrenatural. O aquel lugar que no está predeterminado para que realmente Dios habite en ese lugar. Por ejemplo cuando Moisés subió al monte. No es que realmente el monte Sinaí fuera un lugar exclusivo para que Dios habitara ahí. Mas sin encambio Dios llama a Moisés. Y Dios se presenta a Moisés. Y una nube los abraza. Abraza el monte y abraza a Moisés. O sea un simbolismo, un figurado de que Dios estaba ahí en medio de la nube. O sea que en los tiempos de intimidad donde Dios se une con el hombre. Ya bien sea un monte. O ya bien sea como en aquella ocasión donde se aparece en una zarza de fuego. Le dice Jehová bien claro a Moisés. No te acerques. Porque este lugar es santo. Quita el calzado de tus pies. No era un templo. No era un tabernáculo. No era el cielo. Pero era un lugar exclusivo porque Dios estaba ahí. Entonces el lugar santísimo también se le puede decir aquel momento, aquel lugar donde Dios se presenta a una persona. Donde Dios se presenta a una familia. Donde Dios se presenta a su pueblo pues. Y estos son los tres lugares santísimos a los cuales quiero hablar en esta hora. Porque hoy quiero que entendamos que el lugar santísimo aún sigue existiendo. Y que no solamente quedó allá en la historia, en los tiempos de Aarón, en los tiempos de Moisés. Y que ese lugar santísimo quedó destruido y que ya no tenemos acceso a este lugar especial. El cual aún sigue abierto para que cada uno de nosotros estemos ahí. Esa es la palabra del Señor que leímos. Y habló Jehová a Moisés y le dice, Dile Aarón. Había pasado un acontecimiento muy difícil para Aarón. Le estaba pasando por una prueba. O por una tragedia. Vamos a llamarla de esta manera. Se habían muerto dos de sus hijos. ¿Y quién de nosotros estaría contento que dos de nuestros hijos se murieran? ¿Por qué se murieron los hijos de Aarón? Porque Dios no los había llamado a que se presentaran delante de él. Y estos vinieron y presentaron fuego extraño, dice la Biblia. Y Dios los consume con su fuego. Dios los mata. Porque no cualquier persona podía entrar al lugar santísimo. Este es el primer obstáculo que había para las personas en aquel tiempo. No cualquier persona se podía acercar a la presencia del Señor. Y estos hombres dijeron, pues, mi papá se acerca y nos hemos acercado. Pues, vamos a acercarnos también nosotros a ver qué pasa. Y cuando se acercan, la presencia del Señor los consume y los mata. ¿Por qué? Porque Dios no los había mandado a que se presentaran delante de él. O sea que antes, para que una persona se presentara en el lugar santísimo, tenía que venir una orden de parte de Dios. Y tenían que recibir el permiso de parte de él para poder entrar a este lugar santísimo. Estaba bien difícil, pues. Estaba bien difícil. No cualquier persona podía acercarse porque caían muertos ahí. Vienen dos personas y sacan estos cuerpos y los llevan fuera del templo. ¿Por qué? Porque quisieron menospreciar el llamado de Dios. Quisieron menospreciar el requisito o el sistema que se había llevado a cabo, o que se había impuesto en ese momento para que se llevara a cabo ciertos sacrificios o ciertos ritos. Pasaron por encima de Dios y Dios los mató. Entonces le dice Moisés, Aarón, de esta manera, después de que murieron sus hijos, porque, pues bueno, estos quisieron hacer a su manera entrar al lugar santísimo. Dí, Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entra al santuario detrás del velo, el lugar santísimo. No, no es cuando solamente él quiera. No es todo el tiempo. Le dice Jehová a Aarón o a Moisés, dile a tu hermano que no es todo el tiempo, que él puede entrar al lugar santísimo, ir y venir como si nada. Meterse y luego salir como si Dios no existiera o no estuviera ahí. O sea, dile que él no haga esas cosas, porque es lo que habían hecho los hijos de Aarón. Que no entre delante de mí en todo tiempo. Este era otro obstáculo, hermanos. Que no a la hora que nos pegara la gana podían entrar al lugar santísimo, sino que tenían que venir con una orden de parte de Dios. Era algo muy difícil. Y el versículo 34, el capítulo 16, dice así, y esto tendréis como estatuto, como una orden perpetua, para hacer expiación una vez al año por los pecadores de Israel. Solamente una vez al año podía entrar una persona al lugar santísimo. Uno, no todas las personas. Dos, no todo el tiempo que él quisiera, sino una vez al año. Y solamente una persona. Estaba muy limitado, estaba muy restringido entrar al lugar santísimo. No cualquiera podía entrar ahí. O el lugar santísimo, estamos diciendo que es donde está la presencia de Dios, o simbolizaba la presencia de Dios. Quizás no meramente, pero un humo salía ahí, y ahí estaba Dios. Ahora, entrar al lugar santísimo era algo muy especial. No de todas las personas, y no de todo el tiempo, sino solamente una persona, una vez al año. Y además, para entrar a ese lugar santísimo, se requería de muchas cosas también, de muchas ordenanzas. Primeramente, Aarón tenía que lavarse todo su cuerpo. Y después tenía que poner unas vestiduras santas, blancas, limpias. Los calzoncillos bien finos, y toda su túnica bien limpia. Y luego la mitra, todo bien ordenado. Y luego con un becerro por acá, y luego con un carnero por acá. Y ahí iba Aarón al lugar santísimo, con todas estas cosas puestas, y su cuerpo bien limpio, y todos estos animales para poder entrar, y poder limpiar el pecado de su persona, de su casa, y también de su pueblo. Se ve muchos requisitos que hay que llevar a cabo para poder entrar al lugar santísimo. Y no todas las personas entraban a ese lugar, sino solamente alguien especial. Escuche esto que estoy diciendo, solamente alguien especial. Alguien que había sido ordenado por Dios. Esta persona va a entrar, y va a entrar de esta manera, con ropas santas y limpio de su cuerpo, para que pueda tener un encuentro conmigo, mi presencia. Esto era el lugar santísimo, esto era lo que se requería para entrar a ese lugar hermoso y precioso, el cual no todas las personas entraban, sino solamente una persona y una vez al año. Y no en todo tiempo. No cada mes, no cada semana, una vez al año. ¿Se puede imaginar? ¿Se puede imaginar qué difícil estaba para entrar a este lugar santísimo? No todas las personas entraban a ese lugar. Esa es la palabra del Señor, que en ese lugar dice Dios, está hablando Dios a Moisés, y dile que no entre de esta manera para que no muera, porque ya sus hijos se habían muerto. Dios no quería matar a Aarón, ni a ninguno de sus descendientes. Estaba bien difícil, tenían que entrar como Dios mandaba para que no murieran. Dice, yo no quiero que nadie muera, pero tienen que venir de esta manera como yo lo estoy ordenando. ¿Y por qué morían? Dice, porque yo apareceré en la nube. En ese lugar santísimo Dios se iba a presentar. ¡Aleluya! O sea que los sacerdotes no solamente entraban y miraban solamente el arco o lo que estaba ahí, y estaban ahí por estar haciendo lo que Dios estaba mandando, sino que Dios, el Rey de Reyes, se iba a presentar en ese lugar. ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! Porque tú y yo decíamos eso, aunque sea para presumirlo, aunque sea para decirle a nuestros hijos, Dios se presentó a mi vida. Y en ese momento Dios dice, yo me voy a aparecer en una nube. Y estábamos hablando el hermano hace rato, que cuando se santificó el templo para el Señor en los tiempos de Salomón, una nube cubrió el templo. La presencia del Señor estaba ahí. Y es que la nube siempre ha representado la presencia o la gloria de Dios. En Ezequiel capítulo 10, también Ezequiel mira esa nube o ese humo, y él le llama a esa nube, a ese humo, la gloria de Dios, que llenó el templo, que estaba en el templo. En el templo de Jesucristo, cuando viene Elías y Moisés se presentan delante de él, dicen los evangelistas que una nube los envolvió, y una voz habló desde la nube que dijo, este es mi hijo amado. Dios estaba ahí haciéndose presente en medio de la nube. Y Dios le dice a Moisés, dile Aarón que yo me voy a presentar delante de él en una nube. Y era tanto aquel espesor de aquella nube que los sacerdotes ni siquiera podían ver. Se llenaba el lugar de humo, del incienso que llevaban, más aparte de la nube de Dios, que no podían ver nada. Y es que así estaba establecido que el hombre no tiene que ver a Dios. Pero Dios estaba ahí a través de la nube, en el lugar santísimo. En el lugar que estaba solamente separado para una persona una vez al año, en este lugar hermoso. La noticia que te traigo en esta hora es que eso se acabó. Eso quedó en el olvido. La Biblia le llama el viejo pacto, lo que estaba establecido antes. Y hoy se ha establecido un nuevo pacto por medio de Cristo Jesús, el sumo sacerdote. Y todas aquellas cosas que tenemos que ponernos para entrar al lugar santísimo, y todos aquellos animales que tenemos que llevar para llegar a la presencia del Señor, como lo hizo Araón y todos sus descendientes, los levitas, todo eso se acabó. Todo eso quedó en el olvido. Era solamente una sombra de lo que vendría después. Quedó viejo, quedó obsoleto, no sirve para nada. Era una copia de lo que iba a ser Jesucristo en el cielo. Hermano, y esto debería llenarnos de gozo. Porque si tú me preguntas en esta hora, entonces ¿quién puede entrar al lugar santísimo si todo eso se acabó? Cristo no entró a un templo, a un santuario formado por el hombre, como el tabernáculo en el cual estuvo Moisés y Aarón, como en el templo en el cual estuvo Salomón y todos los sacerdotes. Él no entró a ese templo, ni tampoco entró a ese tabernáculo. Cristo entró al cielo. Cristo no fue sacerdote terrenal, sino fue un sacerdote celestial, por llamarlo de esta manera espiritual. Aunque Él nos gobierna aún todavía. No sé si se acuerda todavía que los sacerdotes, que los ministros, son los que mataron a Cristo Jesús. Él no estaba con los grandes, con los sumos sacerdotes ahí. A Él lo rechazaron, a Él lo menospreciaron, a Él le quitaron la vida. Él no estuvo con los grandes, con los religiosos. A Él lo menospreciaron. Él no fue a serrote como ellos, como Aarón, como los levitas. Todo eso se acabó, todo eso quedó en el olvido. Entonces tú me preguntas, ¿entonces perdimos la oportunidad de entrar al lugar santo? Si ya no existe eso, si ya Dios no quiere eso, entonces ¿cómo le vamos a hacer para entrar al lugar santísimo? Me introduje de una manera que pudieras entender que hay o existen tres lugares santísimos. Que era este en el cual entró Aarón, en el cual entró toda su descendencia, los levitas. Y está el otro lugar santísimo, que es el lugar al cual vamos a entrar tú y yo, que es el cielo, que es el tabernáculo de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Él nos hizo partícipes y nos llevó, nos quiere llevar a ese lugar santísimo por toda la eternidad. Tenemos una entrada libre para poder estar con Dios por toda la eternidad. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, dice Timoteo. Él es el que vino a reconciliar nuestra vida con la vida del Padre, para que podamos estar con Él por toda la eternidad. O sea, que no pierdas la oportunidad en esta hora de entrar a la presencia del Señor. Y yo quisiera leerte algunos versículos bíblicos para que puedas motivarte, para que puedas confiar en el Señor, de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, esa es la palabra del Señor, teniendo libertad, escuche esto. Cuando habla de libertad, hay un camino abierto, hay una puerta abierta para que podamos ir al cielo. Y hoy en día no se ha cerrado. Hoy tenemos esa libertad todos. Hoy tenemos la decisión en nuestras manos, tenemos la voluntad en nuestras manos para poder ir a la presencia del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, poniendo la confianza en Jesús, aceptando el sacrificio del Señor Jesucristo, por medio de Él podemos entrar a este lugar, por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, de su sacrificio, de su persona, que lo aceptemos a Él. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y con plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. A través de Jesucristo podemos entrar a este lugar santísimo. ¿Cuál? ¿Cuál lugar santísimo? Al cual se metió Aarón, al cual vino los nevitas y se metieron. A ese lugar santísimo no. Ese lugar santísimo estaba difícil que nosotros entráramos. Quizás ninguno de los que estamos aquí entraríamos en esta hora. Pero hoy nosotros tenemos una entrada para ir al lugar al cielo, por medio del Señor Jesucristo. Y no solamente yo como pastor, no solamente los hermanos como predicadores, sino todo aquel que no predica y todo aquel que no es ministro, tiene la libertad de poder entrar al lugar santísimo. Y tú me dices en esta hora, volviendo al principio, ¿pero qué hay en el lugar santísimo? ¿Por qué tengo que ir allá? En el lugar santísimo donde se metió Aarón, dice Jehová, yo me voy a aparecer en una nube cuando tú estés adentro. Yo voy a estar ahí cara a cara contigo. Óigame, ¿a usted no le anima esto? ¿A usted no le llena de alegría? Que cuando estemos en el cielo, lugar santísimo, la presencia del Señor estará frente a nosotros. Y como dice la Biblia, se cumplirá en aquel tiempo lo que dice la Biblia. Y le miraremos a Él tal y como es, y le miraremos cara a cara. Y podemos hablar con Él. Y no será una nube en aquel tiempo, solamente será la misma persona del Señor Jesús de Nazaret. El cual nos podemos recostar en su pecho, como lo hizo Juan. El cual podemos tocar sus manos, no se nos tocará nuestro pelo. ¿A usted no le alegra eso, iglesia? ¿Usted no quiere ir al lugar santísimo? Hoy nosotros tenemos la oportunidad de ir a ese hermoso lugar. Pero para la tragedia de muchos y para la desgracia de otros, han menospreciado este camino libre. Este camino que está abierto, esta puerta que está abierta para muchas personas. Muchos no quieren entrar. ¿Qué debo hacer para entrar a ese lugar santísimo? Solamente aceptar el sacrificio del Señor Jesús. Reconocer el derramamiento de Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. El cordero inmolado. No necesitamos ya traer un cabrito, no necesitamos traer ya un cordero o un becerro. Ya no necesitamos todas esas cosas porque Cristo murió por nosotros. Y el sacrificio de Cristo es suficiente. Entonces, ¿cómo me presento delante de Dios? Tomas a Cristo de la mano o deja que Cristo te tome de la mano y te lleve ante la presencia del Padre y Cristo le diga, Él aceptó mi vida y mi persona y déjalo entrar. Es a través de Cristo que vamos a poder entrar. Pero usted no quiere eso. El diablo miserable ha cegado nuestros pensamientos. El diablo miserable nos ha llenado de orgullo, de altivez. Nos ha puesto en un nivel, o nos ha hecho creer que estamos en un nivel alto y que no necesitamos ya de tanta Biblia, de tanto Dios. Hay mucha gente que de a ti lo ha dicho, yo no necesito el cielo, yo no necesito el infierno y ya. Miserables de ellos porque se perderán la bendición eterna que Cristo nos está dando. Pero se lamentarán por toda la eternidad y dan a una condenación eterna porque han menospreciado el lugar santísimo. Ya no hay dos lugares santos como antes, el lugar santo y el lugar santísimo. Ya no hay un velo, ya no hay una barrera que nos impida a nosotros el entrar a ese lugar celestial. Y quisiera leérselo. Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Se murió Cristo, porque Cristo murió por nosotros. Y aquí empieza la bendición para nosotros, aunque fue una tragedia en su momento. Aquí empezó la bendición para toda aquella persona que quiso creer en Jesús. Él clamó a gran voz, entregó el Espíritu. Falleció, se murió Cristo como un cordero, como un animal. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos. De arriba hacia abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo que dividía el lugar santísimo, aquello que nos perturbaba para entrar a la presencia del Señor, se quitó, hermanos. Aleluya. Hoy podemos entrar al cielo por la gracia del Señor Jesús, por la muerte y el sacrificio del Señor Jesús Cristo, hermanos. Hoy podemos entrar ante su presencia. Gloria a Dios. Ahora quisiera hablar, o quisiera leer este pasaje bíblico, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Este es el requisito para todos nosotros. Les dije en un principio que ya no necesitamos de los animales, no necesitamos de ponernos tantas cosas o colgarnos tantas cosas como en aquel tiempo. No necesitamos lavarnos físicamente. Solamente se requiere fe. Y Román nos lo dice bien claro. Justificados pues por la fe. Y habla de una persona. Habla de Cristo. Y solamente a través de Cristo nosotros podemos justificarnos. Y solamente a través de Jesús podemos entrar a ese lugar. Pero necesitamos tener fe. Yo no me imagino a nadie, decía anoche en la clase, no me imagino a nadie que se acerque al altar y que no tenga fe, que no crea que hay un Dios que exista. Yo estoy creyendo que todos los que estamos aquí en este lugar, estamos creyendo que Dios existe, que Él es real, que Él escucha mi oración, que Él está presente en medio de su pueblo. Necesitamos fe. Porque sin fe no podemos agradar al Señor. Y es que nosotros queremos que todo se vea. Queremos que todo sea palpable. Pero muchas veces, hermanos, nos habla el Señor Jesucristo a que creyamos en Él. Bienaventurados aquellos que no vieron, pero están creyendo. ¿Quiénes son esas personas que no estamos viendo aún en el cielo todavía? ¿Quiénes son esas personas que no estamos sabiendo a Dios en toda esa esplendor aún todavía? ¿Quiénes son? Somos nosotros. Entonces la Biblia está diciendo, ustedes son bienaventurados, son personas, aleluya, privilegiadas, porque están, aleluya, no viendo, pero están creyendo aún en la promesa del Señor Jesucristo. Y eso se llama fe, eso se llama certeza, eso se llama confianza. Y a través de esa fe podemos entrar a este lugar santísimo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren estar con Dios por toda la eternidad? Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Ahora, ¿cuántos pueden entrar a esa presencia de Dios? Todo aquel que quiera, todo aquel que acepta a Jesús como salvador, porque Jesucristo vino a morir por todo el mundo y todos tenemos el privilegio de poder estar en la presencia del Señor. ¿Cuándo? Cuando tú quieras. Hoy, decídete. Mañana, decídete. Pasado mañana, todo el tiempo. ¿Se recuerdan lo que dije en un principio? Hey, Aarón, no todo el tiempo puedes entrar al lugar santísimo. Hoy te pregunto, ¿todo el tiempo podemos entrar al lugar santísimo? Cualquiera puede acercarnos al lugar santísimo, cualquier persona. No necesitamos, aleluya, estar por medio de protocolos o requisitos en nuestra vida. Hoy todos podemos entrar a la presencia del Señor. Pero muchas veces descuidamos nosotros esta oportunidad que el Señor nos ha dado a todos los que estamos aquí de entrar a este hermoso lugar, a su presencia. Espero que todos los que estemos aquí, estemos esforzándonos por entrar. Hay otro pasaje bíblico. Por medio de Él. ¿De quién? De Jesús. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Entrada a qué? Al cielo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cada uno de nosotros, por medio de Jesús, somos ciudadanos. Pertenecemos a la familia de Dios. Esto es el lugar santísimo. A este grupo pertenecemos, a los santos, a los redimidos. Somos linaje escogido. Somos personas santas. Somos redimidos. Somos sacerdotes para la gloria del Señor Jesús de Nazaret. Todos somos sacerdotes. Todos podemos entrar en la presencia del Señor Jesús. A través de Él podemos entrar en su presencia. Y sigue diciendo la Biblia. Tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este santuario, a este lugar santísimo, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todos por fe tenemos entrada a esta gracia, a este lugar santísimo. Yo no sé en esta hora cuántos están creyendo a esta palabra. Todo lo del Antiguo Testamento ya está quedando en el olvido. Esto va a desaparecer en su tiempo. Hay algunas personas que vienen o están aún ejerciendo los oficios en el pueblo de Israel y siguen practicando lo viejo, el antiguo pacto. Y no se dieron cuenta que Cristo ya vino a cambiar el pacto que estaba antes establecido. Hoy es el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto todos somos merecedores del lugar santísimo, lo que es el cielo. Pero hoy quisiera ir cerrando con el otro lugar santísimo, el cual dije en un principio que en su momento el monte Sinaí se convierte en el lugar santo porque Dios está ahí. En su momento cuando Moisés es llamado y una zarza se aparece, ese lugar se llama lugar santo o Dios le llama lugar santo porque Dios está ahí. Y le dice, quita el calzado de tus pies porque este lugar santo es. O sea que cuando también se aparece Moisés y Elías en el tiempo de Jesús y la nube los cubre, las ropas estaban blancas, resplandecientes, ese lugar es un lugar santo porque Dios estaba ahí. O sea que nosotros no tenemos que esperar a llegar al cielo para tener una relación con el Señor y decirle, bueno, como ya está en el cielo, entonces ya ahora sí puedo tener una relación con el Señor. Desde hoy nosotros por fe podemos tener un encuentro con el Señor Jesucristo y tener una relación como la tuvo Moisés con Jehová. En Isaías, Isaías habla de que está en el templo y mira al Señor sentado en su trono, sublime, alto, y su presencia o su gloria o su humo, como Él le llama, porque el humo llenó la casa o la nube llenó la casa en el templo. Dice que sus faldas cubrían el templo. La presencia del Señor estaba ahí, en ese lugar. O sea que esos lugares se convirtieron en lugares santos porque Dios había descendido en ese lugar. Aleluya. Pero no tenemos que esperar hasta llegar al cielo para poder tener un tiempo de intimidad con el Señor. Desde hoy, por fe, nosotros podemos tener ese encuentro con Cristo Jesús o ese encuentro con la presencia del Señor en nuestras vidas, en los corazones. Pero muchos de nosotros ya nos hemos olvidado. Tenemos la esperanza en el cielo que solamente allá vamos a poder tener una relación con el Señor. Y está bien, no está mal, está muy bien que en el cielo vamos a tener la relación eterna con Cristo, una unidad que nunca será separada con Él. Y seremos uno con Cristo Jesús, un solo pueblo, una sola familia, un solo Dios. Pero hoy nosotros estamos perdiendo el privilegio de que Dios se haga presente aquí en la tierra. Y es que muchas veces no creemos que lo que está en el cielo puede manifestarse aquí en la tierra. Y es que el lugar es altísimo, el cual fue preparado para que Dios descendiera o el tabernáculo en el templo. Todo esto que estuvo aquí en la tierra es una copia de lo que está allá arriba. O sea, que Dios siempre quiso implantar lo que estaba en el cielo aquí en la tierra. Y cuando oramos, Señor, Señor, hágase tu voluntad. ¿Cómo dice? Así como se hace en el cielo tu voluntad, que se haga en la tierra. ¿Y cuál es la voluntad del Señor en toda la Biblia, hermano? ¿Cuál es la voluntad de Dios en toda la Biblia? En todo su plan. Tanto en el Antiguo Testamento, perdón, y Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. ¿Cuál es la voluntad del Señor cuando se quieren sacar un 10 en esta hora, hermano? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Vivir contigo y que tú vivas con Él. Que Él habite en medio de tu persona, de tu familia. Que Él esté en tu corazón, pues. Por eso el apóstol Pablo dice, de nosotros como cuerpo, el templo de Dios. Y somos el templo de Dios quienes hay que existir un lugar santísimo dentro de mi persona, dentro de mi vida. Pero ustedes no se la creen. Ustedes no se regocijan por eso. El Señor lo están esperando por allá cuando vayan a la eternidad. Está bien, no hay problema, pero ¿para qué te esperas tanto? ¿Por qué no haces de tu casa, de tu cuarto? ¿Por qué no haces de allá de un parque, un lugar de intimidad con el Señor? ¿Por qué no haces de allá del desierto, de un monte, de un camino, un tiempo de intimidad con Dios? ¿Por qué no? ¿Por qué te esperas? Es por eso que dice la palabra, todo aquel que se acerca a Dios, crea que le hay. ¿Cuándo te acercas a Dios? ¿Cuándo nos acerquemos al Señor? No en nuestros tiempos de intimidad, de oración. No en nuestros tiempos de hacer un ayuno para el Señor. No en nuestros tiempos cuando lees la palabra de Cristo. No en nuestros tiempos de adoración o cuando alabas a Cristo. Entonces nosotros no estamos creyendo que el Señor existe. Entonces la iglesia no tiene fe de que el Señor existe en un culto, que el Señor existe allá en la casa, que existe en cualquier lugar. No estamos entendiendo, hermanos, el mensaje del Señor en nuestra vida. ¿Por qué la iglesia no se purifica, no se santifica, no se goza? Porque no ha creído. Se nos ha olvidado. Estamos tan afanados en los chaceres, en los pendientes, que realmente hemos hecho de la iglesia a lo mejor un lugar común y corriente. Hemos hecho de nuestro cuarto, de nuestra casa, un lugar común y corriente. Todo es igual. No, señoras y señores. No, aleluya. Debemos de buscar el tiempo con Dios y que Dios se haga presente porque Dios nos habla aún todavía. ¿A cuántos el Señor les está hablando? ¿A cuántos el Señor les está presentando? ¿Cuántos? A lo mejor su casa es un lugar común y corriente. A lo mejor este lugar, usted lo ve como un lugar común y corriente. Ah, es otro templo más. Allá están dos, allá están cuatro. Aquí en Georgia, en cada cuadra hay un templo. Ah, es un lugar más. Eso es lo que tiene. Es mi casa y una casa más como todas las casas. Señoras y señores, no, hagamos la diferencia. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Nosotros somos el lugar santísimo para Cristo. Y si tú me dices, no es cierto, entonces, hermano, tú no tienes a Cristo por ningún lugar. Porque somos el templo de Dios, es la casa de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Yo creo que por eso Cristo, yo creo que por eso Cristo no está en su corazón y ustedes. Porque has hecho de tu cuerpo un cuerpo, un cuerpo más, un humano más, una persona más. Yo no. Yo soy hijo de Dios. Yo soy privilegiado. El Señor me ha dado un poder, una autoridad. El Señor me ha llamado para algo. Me ha dado un don, me ha dado un privilegio. ¿Cuál es el privilegio? Me he hecho hijo de Dios. Soy ciudadano del cielo. Eterno. Incorruptible. Soy hijo del Rey, de Reyes y Señor de señores. Él es mi Señor. Él es mi amo. Yo solamente soy el siervo que viene ahí y le besa la mano y se humilla delante de Él. Pero sea siervo, sea hijo, sea oveja, sea como sea, yo le pertenezco a Él. Soy parte de Él. Y por eso cuando camino allá afuera, viente a mi mente y a mi corazón, tú eres especial, tú eres el Hijo de Dios. Pero a nosotros se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado. Por eso batallas. Por eso muchas veces nosotros, hermanos, caminamos de esa manera. Se nos ha olvidado que Dios, aleluya, quiere que tengamos intimidad con Él. Porque toda la Biblia está llena de pasajes bíblicos donde tenemos que nosotros, aleluya, hacer el esfuerzo, por llamarlo de esta manera, de creer en el Hijo de Dios, a Jesucristo, el Salvador eterno. Aleluya, Señor, aleluya. Hermanos, no camines mirando a tus compañeros alrededor, porque ellos pueden ser de tropiezo. Hay gente que te va a aguar la fiesta, no sé cómo decía esa frase, decíamos en el mundo. Hay gente que te va a echar a perder tu relación con el Señor. No permitas que nada ni nadie te eche a perder tu relación con el Señor Jesucristo. Hay gente que te va a querer apagar tu fiesta. Aleluya. El privilegio que Dios te ha dado, el regalo que Dios te ha dado de tener un encuentro y una intimidad con él, hermanos, aún existe. ¿Y sabe qué? Muchas personas se lo están creyendo, lo están asimilando, y están haciendo fiesta, y están haciendo gozo en su vida personal. Están emocionados porque le han creído al Señor que vive con ellos en su casa, que van caminando con él a su trabajo, que existe Dios en todo lo que tiene que ver con su familia y con su persona. Pero a nosotros se nos ha olvidado eso. Y hoy quisiera hacerte reflexionar con esta palabra que ya el Señor Jesucristo es ese lugar el cual, aleluya, estamos esperando, el reposo eterno. Llámele tabernáculo, llámele santuario, llámele lugar santísimo, llámele templo, llámele Cristo, todo eso apunta a lo mismo, a la esfera, a la presencia de Dios. Todo eso apunta a lo mismo, a la esfera de Dios. Y yo quisiera que en esta hora el Espíritu Santo me ayudara y que de perdida, de perdida uno aquí, entendiera lo que estoy predicando y se la creyera uno aquí. Le basta. Me saldría contento en esta hora, Espíritu de Dios, si aquí uno se creyera este mensaje. Porque los 50 de más, aleluya, estamos perturbados, estamos siendo zarandeados por enemigos y no nos damos cuenta. Pero quisiera que uno, Espíritu de Dios, aquí entendiera este mensaje y quisiera de su casa ese lugar santísimo, que hiciera de su vida una vida santa para ti por medio de Cristo Jesús. Que alguien aquí en Inés entendiera este mensaje, que no se fuera solamente de este lugar y que dejara de escuchar la predicación y que hace una predicación más, un sermón más, ya todo va a ser igual. Hermano, cambia, sé diferente, por favor. Reacciona. Que uno sea diferente en esta hora, iglesia, aleluya. Dios vive nuestras vidas, Dios existe en nuestros corazones, Dios vive en nosotros, aleluya. Llénate del Señor, llénate de la palabra, vivifícate para Cristo. El Señor, hermanos, corre por nosotros en nuestras venas, somos la esencia de Él, somos su creación. ¿Cómo puedes decir que Dios no está, aleluya, en un lugar cuando Dios mismo te ha formado, cuando la sangre que corre por tus venas te están anunciando que Dios vive? Porque ningún científico puede entender la vida del humano, nadie entiende, todos ignoramos cómo se forma un humano. Entonces, el hecho de que te muevas y camines, te están anunciando que hay un Dios poderoso detrás de todo esto, detrás de este diseño. No podemos menospreciar la presencia del Señor. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive para siempre, para siempre. Confiésalo, confiesa al Señor, confiésalo. Dile que Él vive para siempre. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cuántos creen que Jesús es el Señor? Te da miedo decirlo, te da miedo, el orgullo no te deja, el orgullo y la altivez muchas veces no nos deja, hermanos, somos prepotentes. En vez de abrir nuestros labios, hermanos, los cerramos más porque el orgullo no te deja y empezamos a decir, tú no me vas a decir a mí lo que tengo que decir, tú no me vas a decir a mí lo que tengo que decir, la Biblia está diciendo que Jesús es el Señor. Y si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? ¿Y a qué se refiere salvación? ¿A qué se refiere salvación? Entrar al Padre Santísimo, entrar en la presencia del Señor, entrar en la nube del Señor Jesús de Nazaret, pero ustedes no están creyendo en esta hora. Ustedes no están creyendo en esta hora. ¡Oiga, anímate! ¡Es la presencia del Señor! Sí, pastor, pero ahorita no estoy de humor. No es cuando tú quieras, hermano. Hay hermanos que están ahí, no, sí, sí, grita, di lo que quieras, pero ahorita no estoy de humor, papá, ahorita no es mi tiempo. Así te la vas a pasar todo tu cristianismo. Así te la estás pasando. ¿Y sabe qué? Cuando Hebreos habla de amargura, una raíz de amargura está hablando de esas personas que están en ese punto de dejar a Dios y no te amargues, no te amargues. En todo el contexto de Hebreos habla de la raíz de amargura, vas a contaminar a los demás, porque está en ese capricho. Sí, sí, luego, luego no tengo tiempo ahorita. Es cuando Dios quiere. No te estoy diciendo que los hijos de Aarón se murieron, ¿por qué? Porque le quisieron lanzar a su manera. No te estoy diciendo que Dios le está diciendo a Aarón, ¡hey! No es todo el tiempo. Una vez al año. No es todo el tiempo. Es cuando Dios quiere. Es cuando Dios nos llama. Es cuando Dios te llama. Y hoy el Señor Dios nos está llamando que vengamos a su presencia. No esperes al cielo. A lo mejor nos faltan ochenta años, pero estos ochenta años aquí en la tierra lo vamos a pasar así desligados de Dios. No, 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 no. Eso lo harás tú. Yo no. Yo no. Todos los días. Todos los días, Señor, desde aquí ya soy partícipe de las bendiciones que están en el cielo. Desde aquí. Pero muchos de nosotros nos estamos alejando de sus bendiciones y decimos, no, es que aquí no va a pasar nada, no hay nada. No va a pasar nada para usted. Que no pase para usted, para mí sí. Que mi caja se convierta en el lugar santo. Que esta iglesia se convierta en el lugar santo. Que allá, aquel edificio que se reúnen a veces los hombres, que sea un lugar santo. Todo lugar puede convertirse en la habitación donde estés tú con Dios. En intimidad. Pero yendo más allá, volviendo a lo que dice Corintios, nosotros mismos somos la habitación de Dios. Te puedes imaginar eso. Y es por eso que este libro de Hebreos se enfatiza en la fe. Tienes que tener fe. Tienes que tener fe. Iglesia, yo no sé cómo esté tu corazón. Yo no sé cómo esté tu vida en esta hora. Yo no sé si el Señor te está hablando. Si hay uno aquí que diga como que Dios, como que a mí, como que me está rechazando, como que creo que nada más bendice a aquellos y como que a mí no me da presencia. A mí como que no, no sé, como que hay días que estoy así, me siento desahuciado, me siento triste. Si hay alguien aquí de esta manera, espero que esta palabra te haya ayudado. A que hoy puedas hacer una realidad este lugar santísimo en tu vida. A que hoy puedas ser partícipe de las bendiciones de Dios en tu corazón y en tu mente. Hoy. Hoy. El Señor Jesucristo, hermanos, es real. Él se presentó, hermanos, aquí en la tierra para traernos un mensaje de parte de Dios. Y el mensaje que a mí nunca se me olvida y que nunca me ente en la mente, ¿cómo podemos ser uno con Dios? ¿Cómo podemos? ¿Por qué Dios grande, especial, sublime, santo, puro, póngale todos los títulos, rey, señor de señores, fiel, ¿por qué el Señor quiere unirse conmigo, pecador? ¿Por qué quiere esta humanidad que le ha fallado tanto? Ahí entra el amor del Señor. Ahí entra la grandeza de amor, de su amor por nosotros, hermanos. Y a eso, a eso vino Cristo. Y cuando se fue dijo unas palabras que deberían de estar todos los días de nuestra vida. Yo me voy, pero voy a venir por ustedes. ¿A dónde nos lleva? Otra vez la pregunta, ¿a dónde nos lleva? Al lugar santísimo. ¿Quién lo hace santo el lugar? Vuelvo a repetir, ¿Quién lo hace santo? La presencia de Dios. ¿Qué santifica una persona? ¿Qué me santifica a mí? ¿El que yo venga a los cultos seguidos? ¿Qué me santifica a mí? ¿Que yo predique la palabra del Señor? No, me santifica Dios. Una persona, si es santa, es porque está cerca de Dios. No santifica a Cristo. Ninguna persona puede decir, bueno, yo leí la Biblia cinco veces, como me dijo una vez en mi hermano. Toda la Biblia ya la leí como cinco veces. ¿Eso lo santificó? Santifica a la persona de Jesús, estar cerca con Él. Porque mucha gente lee Biblia, pero no es cristiana, lamentablemente. se sabe la Biblia más que el pastor Carlos Arias, pero no son cristianos. Están afuera en el mundo, están alejados de una iglesia, echaron su ministerio a la basura y están allá, colgaron sus dones, están afuera y saben más Biblia que tú y yo. Pero eso no garantiza que sean santos. Santo es cuando te acercas al Señor que justa en Nazaret. Y nosotros nos santificamos por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Él nos redimió de todo pecado. Yo no sé cuántos en esta hora quisieran hacer una realidad, ese lugar santísimo. Yo no sé si me expliqué, yo no sé si me di a explicar en esta hora. Antes no podíamos entrar a un altar porque la presencia del Señor nos consumía. Hoy podemos entrar. Hoy podemos, hoy está la puerta de par en par para que todos entremos a tener como vivan con el Señor Jesús de Nazaret. ¿Cuántos quieren de ustedes tomar esa fe que es un fruto en nuestra vida que fructifique esa fe y poner esa confianza, solamente esa confianza en el Señor. Poner esa fe y meterla a lo más profundo de nuestro corazón, meterla en nuestra mente, esa fe que esté ahí activa y acercarte al altar y veas al Señor. Lo veas así con tu mente, con tus ojos espirituales y abras tus manos y digas Señor que es un fruto que estoy enfrente de ti. Yo no sé si ustedes pueden ver el trono del Señor hermanos. Porque para ellos se requiere fe. Algunos de ustedes se acercan al altar y hasta agostecean mirando por los lados. Ya acabaría el hermano. Algunos de ustedes platicando, algunos de ustedes en el teléfono. Algunos de ustedes nos dicen mensajeando, mirando que a qué hora, a qué hora es en el teléfono. ¿Usted cree que puede entrar a ese lugar santísimo con esa actitud? No podemos entrar. Por eso le digo en esta hora, espero que uno aquí cambie, si no es que más. Y es que sinceramente yo cuando entro a orar o a cantar no quiero ni que se me perturbe porque se me corta todo eso. Se me corta todo eso que me está costando conectarme con el Señor. Ya me desligué de los pendientes, de los quehaceres, ya estoy viendo a Dios en su trono y ser perturbado es volver a empezar otra vez y a veces ya no se recobra eso. Por más que lo intentas y lo intentas, ya se pierde todo eso. Y es que no hay nada ni nadie que nos pueda perturbar de eso una vez que ya estamos conectados con el Señor y debemos de enseñarnos a conectarnos con Él y una vez que estamos adentro ¿para qué te sales ahí? ¿Para qué cortas? Métete ahí y quédate. Deja a los hermanos, deja a las hermanas, déjanos a nosotros, ahí quédate y empieza a buscar al Señor en intimidad y que el Señor y que su Cristo se haga presente en tu vida. Dios, aleluya, aún usa nuestras emociones y nos alegramos, nos gozamos por esa bendición de parte de Dios y hoy en esta hora mira al Señor, ten un tiempo de intimidad, acércate a Él y le diga Señor yo sé que Tú existes, lo confieso, lo creo con todo mi corazón, lo creo con toda mi alma, yo sé que Tú existes. Pero el día de mañana iglesia, nuevamente le diremos Señor, nuevamente me presento delante de Ti, yo sé que existes, yo no sé cuántos de ustedes ya viven en el cielo por fe. Yo no sé cuántos de ustedes ya viven en el cielo por fe. Yo no sé cuántos de ustedes ya habitan en ese lugar santísimo por fe. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil, qué difícil es creer esto. Van a pasar los años, 30, 40 años, pero reten eso, reten tu fe, que esté ahí. Sigue creyendo, como desde el primer día que te convertí, sigue creyendo, Señor, yo sé que Tú existes, yo sé que Tú existes, mi vida es para Ti, mi vida es para Ti, yo soy Tuyo. En este caminar muchos van a menguar, muchos se van a alejar, pero mantén tu fe, resiste, resiste y aguanta para que puedas estar un día con Cristo Jesús por toda la eternidad. El lugar santísimo donde estuvo Aarón, y los levitas, eso quedó terminado. Y para terminar, Dios levantó un nuevo sacerdote, no de la tribu de Levi, no era descendiente de Aarón. Dios se levantó un nuevo sacerdote de una nueva tribu, por llamarlo de esa manera. Jesucristo viene de la tribu de Judá. El sacerdocio levítico o arónico fracasó, es débil, no sirvió. Se levantó un nuevo sacerdote de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Un sacerdocio eterno y para siempre. Y nada más con decirle estas palabras, hermano, que soy partícipe de ese sacerdocio, mis orejas como que empiezan así a zumbar. Veo el sumo sacerdote, hermano, yo sí lo puedo ver. Usted no, usted no sé si me está entendiendo, yo veo ese sumo sacerdote para siempre eterno, que no se fue a un templo construido por humanos, sino que traspasó los cielos y se puede imaginar y se sentó como rey a la diestra de Dios Padre, santo, puro y sin mancha. Un sacerdocio, un lugar santo que nunca jamás va a ser destruido, nadie podrá destruirlo. será eterno y para siempre. Y la iglesia Centro de Restauración se hizo heredera de esa bendición. Aleluya, las familias, las familias de esta iglesia estarán allá. Bueno, yo quiero verlo allá. Yo quiero verlo allá. Todos deberíamos estar allá en su presencia, en su gloria. ¿Cuántos quieren orar en esta hora? Ahí donde estás, en tu lugar, quisiera en esta hora que si pudieras despejar tu mente y conectarla con ese sacerdote, con ese rey, con ese cordero inmolado, ese hombre justo, fiel y verdadero, que es el título que le da Apocalipsis. No sé cuántos yustos yustos yustos. yustos Gracias por ver el video.